Normalmente la audiencia no paga dinero por escucharte. Sin embargo, sí están pagando con su atención. Y cuando tú pagas dinero en una tienda, esperas recibir valor a cambio. De hecho, en inglés, ¿cómo se dice prestarle atención a algo? Pay attention. Pay attention. Pagar con la atención. Estamos utilizando una micrometáfora financiera. En inglés es pay attention, pagar, en castellano prestar. Volvemos a la metáfora financiera. ¿Qué ocurre? Cuando yo te estoy pagando atención, espero recibir valor de ti a cambio. Si tú rompes tu parte del contrato como comunicador y dejas de aportarme valor, yo romperé la mía y pagaré mi atención a otra actividad que me reporte más valor en ese momento, como puede ser mirar el móvil o marcharme o responder al correo o lo que sea.